¿Estás bien? Eh... Estoy un poco mareada, Berto. ¿Te importa si nos vamos a casa? ¿Pero así del tirón? Sí, es que no me encuentro muy bien, de verdad. Yo pago esta ronda, ¿vale? No, no, pues esto ya está pagado, que no pasa nada. Bueno, pues acompaña por un taxi. Sí. Vamos a encontrar ahí, dispuesto. Quería pedirte disculpas. Hola, Luis. Tuve que aprender a ser una cría, ¿entiendes? Y lo sigues siendo. Una cría egoísta. Es que es muy fácil aparecer ahora, ¿no? Y convertirte en la madre guay. ¿De dónde coño estabas tú cuando se le cayó el primer diente? ¿O cuando simplemente necesitaba una madre, joder, que la acompañara en todo lo que ha pasado como mujer? ¿Dónde estabas? Se lo voy a compensar, Luis. Tarde o temprano se lo voy a compensar. Y te aseguro, Luis, que no me lo vas a impedir. ¿Qué? Como si te ocurra decirle algo a la cría. Te juro que la saco del colegio y desaparecemos para siempre. Es donde no nos puedas encontrar. Y sabes que yo cumplo lo que digo, no como otra. Por favor. Es mi hija, Luis. Mi hija, ¿vale? No podía seguir ocultándoselo. ¿Y por qué no? Si es lo que se estaba haciendo durante los últimos 15 años. ¿Qué bien le has hecho diciéndoselo ahora? Eres un egoísta. Me hiciste mucho daño cuando nos dejaste. Mucho. Y no quiero que ahora se lo puedas hacer a ella. Por eso no la vas a volver a ver. Luis. Luis, por favor, ¿no me puedes hacer esto? Sí, lo puedo. Y lo sabes. Te avisé, Verónica. Teníamos un trato, joder, y tú lo has incumplido. Hola. Hola. Esto es un vaquero y Berto. Él es Luis, el padre de Teresa. Y no se preocupe, seguro que es un enfado de adolescente y aparece en un rato, ¿vale? ¿Queréis que vayamos con vosotros o...? Bueno, yo creo que es mejor que nos repartamos, ¿no? Así yo me voy con Luis y aprovechamos para hablar. Pues empezamos por el parque. Venga, venga. ¿Qué, has hablado con la policía? Sí, la están buscando y todavía no saben nada. Bueno, es que puedo estar en cualquier sitio. Esto no habría pasado si no hubieras amenazado con llevártela. ¿Ah, sí? ¿Tú crees eso? Sí. ¿Te ha llamado desde que ha desaparecido? ¿Ha intentado esconderse en tu casa? Es que no te has parado a pensar que a lo mejor está huyendo de ti, no de mí. Joder. Pero me parece tan niña. Es que es una niña. No sabe nada de la vida aún. Yo no sé lo que sabe de la vida y lo que no. Apenas la conozco. ¿Cómo es? ¿Es maniática como yo? ¿O cabezona? ¿Es cabezona? Déjalo. Vale, en cuanto aparezca nos vamos a ir. Es que no entiendo por qué quiere saber ese tipo de cosas. Luis, ¿por qué lo necesito? Imagínate que hubiera sido el contrario, que te hubieras sido tú. ¿Qué? ¿No querrías conocerla? ¿No querrías saber cómo es? ¿No querrías una oportunidad así o qué? Sí, tal vez sí. Pero yo me quedé. Lo pasé muy mal, pero me quedé. Ahora, si no te importa, prefiero que estigamos buscándola. Menos mal que has entrado en razón. Venga, vamos para casa y ya se habla. No, no. Vamos a hablar aquí. Siempre ha sido lo que tú has querido. Tú has decidido cuándo hablar y cuándo no. Y ahora voy a hablar yo. Si me obligas a irme contigo, me iré. Pero si lo haces, de aquí a un año y medio seré mayor de edad. Y me alejaré de ti para siempre. Hija, no podemos quedarnos aquí. Esa mujer solo puede hacernos daño. Esa mujer es mi madre. Y quiero conocerla. Ella lo ha hecho mal, sí. Pero tú también, por ocultarme luego que existía. Así que tú decides. Me llevas contigo lejos durante un año y medio. Y después me pierdes y no me vuelves a ver nunca más. Nos quedamos aquí, como siempre. He vuelto a conectar el móvil. Así que llámame cuando decidas algo. Hola, Luis. Hola. ¿Quieres algo? Sí, hablar. Muy bien. Mira, Verónica. Yo vengo en chón de paz. No quiero ni más gritos ni más discusiones contigo que no me llevan a ninguna parte. Estupendo. A mí me parece perfecto que para ti, en tu mundo irreal, meterte en una relación con dos a la vez sea lo más normal. Pero es que para mí, ¿no lo es? Mira, Luis, yo... No, espérate, por favor. No dudo que seas una gran profesional y todo eso y que podrías cubrir las necesidades de nuestra hija. Es que está claro que sigues siendo la misma niña caprichosa de siempre. Y no quiero que acabes influyendo en Teresa. Papá, yo... Es que le meto ahí, le meto con la mano. ¡Shh! ¡Guayo! ¿Y lo de la pasada que está aquí? ¿La artista? Que no, que no, que le meto ahí. Tranqui. Pero siempre acabas haciendo daño a los que te rodean. ¿No lo ves? Porque te aburres y te largas. Caiga quien caiga. Y ahora estás con dos a la vez. Y también quieres ser madre. Pero es que mañana lo mismo, te cansas y te vuelves a alargar. Y a mí, a mí eso ya no me afecta. Pero a Teresa... A Teresa no me da la gana que le hagas daño. No quiero. Es así de simple. La niña si quiere puede quedarse un par de días para que os despidáis o lo que sea. Pero se viene conmigo. Sí o sí. Lo más importante es construir una vida normal. Con Vero, con Teresa. Y... Bueno, te juro que la adoramos. Y nos encantaría tenerla de nuevo en nuestras vidas. Eso está muy bien. Pero resulta que Teresa y yo ya tenemos una nueva vida fuera de Madrid. Ya. Pero bueno, la vida que tenía la chica aquí en Madrid estaba muy bien. Los profesores estábamos encantados con ella. Es aplicada, responsable y tiene sus amigos aquí en Madrid. Y no sea lo mejor, pues... Un cambio tan de repente de ciudad, pues... La que va atrás tocando. En salud. Hola. 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 Oye, recogemos unas cosas y vamos a la cafetería, ¿vale? Supongo que has venido a hablar de Teresa. Tienes una hija que es una alumna estupenda. Ah, pues gracias. No, no, pero no. En realidad vení a hablar con Vaquero. Ya que ahora va a pasar bastante tiempo con ella, pues me gustaría conocerlo un poco más. No me digas que no sabéis que están saliendo juntos. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta mucho mezclar el trabajo con mis relaciones, ¿eh? ¿Qué relaciones? Pues... Nada. Que parece ser que tenemos parejita nueva en el colegio. Estos dos. Muy fuerte. Muy fuerte. Cojonudo. Enhorabuena a los dos. Cuidado. Joder. Oye, ¿sabéis si me he arreglado la mesa? ¿Por qué gritas, hija? ¿Qué ha pasado? Nada, que me han llamado del trabajo. He venido a dejar a Teresa en casa. ¿Qué... ¿Qué hacéis ahí? Ah... Nada, nada. Buscando una lentilla que se me ha caído. Ah, mira a la cabrona. Aquella, ya que esputada. Será mejor que la pongas en agua, si no se te va a resecar, ¿eh? Ah, no, 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 no. Me la pongo, me la pongo. Tal cual. Va, chaval. Vaya tranco tenéis aquí en el bote sinfónico, ¿eh? Eh, yo soy el niapar del colegio. No me han pedido que les he hecho un cable, ¿sabes? Papá. ¿Qué? ¿Te vienes? Que te voy a enseñar la habitación que me han preparado, que... ¡Uf! Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!